Bueno, para el día de hoy tenemos parte de lo que es la reconstrucción nacional, claro que sí, este tema es un tema muy interesante, hermano, vamos a verlo entonces. Entonces, muy bien, podemos llamarle Perú post Guerra del Pacífico, ¿verdad? Simplemente después de la Guerra del Pacífico, quiere decirse o no, en esta etapa Perú va a tener lo que mejor conocemos como la reconstrucción nacional. El primer personaje que está observando usted es Miguel Iglesias, él es el que dio el grito de Montán, o manifiesto de Montán, con él ya se vio el Tratado de Ancón, y con él va a comenzar lo que conocemos como la reconstrucción nacional. Luego observamos una fotografía de uno de los más grandes literatos de la historia del Perú, sin duda Ricardo Palma, ¿no? El gran maestro Ricardo Palma con sus tradiciones peruanas. Claro, un papel clave va a cumplir en ese gobierno, ¿no? Después el jovencito, el jovencito Daniel Asíez Carrión, un gran médico que se sacrificó para conseguir la cura a una enfermedad que en su época estaba causando muchos problemas, ¿no? De hecho, vamos a hablar de eso, tengálo por seguro. Y aquí está una de las pinturas más famosas de Cáceres, Andrés Avelino Cáceres, dos veces presidente. Él había tenido un papel clave, ¿no?, en la campaña de la sierra, pero ahora Cáceres estaba como presidente. Luego viene el señor Remigio Morales y, finalmente, Nicolás de Piérola. ¡Ay, ay, ay! ¿Pensás que Nicolás de Piérola en la guerra con Chile, te acuerdas que él había tomado el poder golpe de Estado? Y luego, en plena campaña de Lima, cuando ya Lima es ocupada, todo el Perú se preguntaba dónde estaba Piérola. Desapareció Piérola. No, profe, estaba en la sierra organizando la defensa. Sí, pero nunca más supimos de él, me refiero a en combate activo, ¿no?, en lucha. Después ya, pues, la reconstrucción nacional otra vez va a ser protagonista, ¿no? Claro, claro. Va a gobernar por segunda vez. Así que, todo esto para el tema del día de hoy. Hoy vemos Perú post-guerra del Pacífico o reconstrucción nacional. Muy bien, damos inicio a la clase, todos mis queridos estudiantes. Saludos a todas las señoritas y a todos los caballeros que nos están escuchando. Es un periodo posterior a la guerra con Chile, donde el Perú va a iniciar su reconstrucción política, económica y social. Va a marcar los años de 1883 hasta 1899. Una aclaración. A ver, muy importante. El Perú, escúchame, el Perú tuvo, claro, 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 puede decirse que después de la guerra, más de uno va a tener que afrontar una crisis económica muy dura, pero en lo personal algunos van a tener que luchar contra el desánimo, el dolor de haber perdido a un ser querido en la guerra. Algunos, escúchame la puerta, algunos habían perdido a sus padres en la guerra, algunos habían perdido a sus hermanos. Para una mujer, al haber perdido a sus hijos en la guerra o a su esposo. Amigos, después de la guerra, más de un peruano estaba muy aolorido por haber perdido a seres queridos. Hubo casos, pero así casos muy dramáticos. Mujeres que habían perdido a su padre y sus hermanos en la guerra. Mujer que habían perdido a su esposo y sus hijos en la guerra. ¿Qué te parece? Así que al Perú no solamente se le debía reconstruir materialmente, aunque había una gran tarea. Esa es una foto de cómo había quedado, por ejemplo, ocho ríos después de la guerra. ¿Te das cuenta? Pero, ahora, ¿quiénes iban a hacerse cargo de esta tarea? Una vez más, los militares. Estamos hablando de un denominado segundo militarismo. Los caudillos militares van a asumir otra vez el control del Perú. Algunos se van a jactar de haber peleado en la guerra. Por ejemplo, Cáceres, que por cierto fue un general y luego fue dos veces presidente. Cáceres, a donde iba, siempre lucía su uniforme, con todas sus condecoraciones, todo, ¿no? En serio, en serio. A donde aparecía Cáceres, aparecía con su uniforme, con todos sus grados, con decoraciones, como es combatiente de la guerra. Jorge Basadre llamó al primer militarismo, militarismo de la victoria. ¿Por qué? Porque Perú salía en una guerra de independencia. Pero el mismo Jorge Basadre, al segundo militarismo, le llama militarismo de la derrota. Sí, militarismo de la derrota. ¿Por qué, profesor? Porque Jorge Basadre, escúchame, Jorge Basadre entendía, o lo tenía claro, este era un militarismo de la derrota. No habían ganado una guerra, la habían perdido. En el primer militarismo, los caudillos militares decían, tú eres libre gracias a mí, gracias a mí tú tienes libertad. Pero ahora, ¿qué podrían decir los militares? Simplemente decir, yo luché por defender al Perú. Pero no podía decir, yo gané la guerra. El Partido Civil va a tener problemas, va a tener una crisis. Los militares, otra vez asumirán el control del Perú. ¿Por qué? Porque si el Partido Civil estaba en crisis, y muchos partidos no podían, en todo caso, jactarse de defender al Perú, y entramos al gobierno de Miguel Iglesias. A ver, recordemos un poquito de este señor. en plena guerra con Chile, durante la campaña en la Sierra Norte, habiendo ganado en San Pablo, Victoria Peruana, en San Pablo, un grupo de hacendados le dice a iglesias que acepte asumir la presidencia y que firme una vez la paz. Que firme una vez la paz. Él dijo, bueno, pero, y le insistieron, le dijeron, mira, iglesias, de una vez firmemos la paz, porque ya, ¿qué hacemos resistiendo? No, ya, hay que aceptarlo, pero ya perdimos, ya, hay que aceptarlo. Más bien, si aceptamos nuestra derrota, vamos a poder empezar a reconstruir el Perú. ¿Qué cosa? Sí, ya hay que aceptar nuestra derrota, nomás, y de una vez ya, empecemos a reconstruir el país. Sin embargo, eh, iglesias dio el grito de montán y se empezó las negociaciones. ¿Te acuerdas? Cáceres no quiso, ¿no? Cáceres siguió luchando, pero en la batalla de Guamachuco no lo apoyaron. Cáceres pierde y se firma el Tratado de Ancón. ¿Sí o no? Por lo tanto, el primer presidente, ojo, el primer presidente del segundo militarismo es Miguel Iglesias, a quien le vamos a llamar presidente regenerador. De él se dice que reabrió la Biblioteca Nacional, pero para eso le va a encargar, ojo, le va a encargar al señor Ricardo Palma. Claro, Ricardo Palma, a quien se le va a llamar el bibliotecario mendigo. Porque Ricardo Palma va a tener que buscar entre familias acaudaladas, entre instituciones y otros países. Y otros países. Ricardo Palma va a escribirles, pedirles ayuda, donaciones. En la época de la Guerra del Pacífico, la Biblioteca Nacional había sido dañada y hasta se dice saqueada. el gran trabajo de Ricardo Palma en hacer una nueva Biblioteca Nacional, ¿no? Claro que sí, gran trabajo. Pero también había interés por las otras instituciones, como cuál profesor, la Universidad de San Marcos. La Universidad de San Marcos también había sufrido las consecuencias de la guerra. Por supuesto. Para eso fue necesario traer a Francisco García Calderón. A ver, a ver, a ver, haz un esfuerzo. ¿Te acuerdas quién fue Francisco García Calderón semana pasada? Acuérdate, acuérdate, acuérdate. ¿Quién fue Francisco García Calderón? La semana pasada aprendimos que Francisco García Calderón fue el presidente cuando claro, Lima ya había sido ocupada volviendo a la Magdalena. Él asume la presidencia. ¿Qué le dicen los chilenos? Que firmen la paz. Él dijo, no, señor, yo sí quisiera la paz, pero no voy a entregar territorios. Ustedes quieren que firme entregando territorios, no lo voy a hacer. Y como castigo lo deportaron a Chile, ¿sí o no? Francisco García Calderón fue deportado a Chile. Pero él dijo, yo no voy a firmar, no firmo, señores. Bueno, hoy tenemos a Ricardo Palma. Un detalle muy importante. ¿A quién se le encargó la Universidad de San Marcos? Al señor Francisco García Calderón. Una vez que vino al Perú, después de la guerra, regresó, pues. Y a él le encargaron San Marcos. Otra institución educativa que había sido dañada en la guerra era el colegio Nuestra Señora Guadalupe. Y también empezó a reconstruirse. ¿A quién se le encargó eso? A un señor llamado Pedro Lavarte. Sí, Pedro Lavarte. Él se hizo cargo de reconstruir el colegio Guadalupe, ¿no? Sin embargo, un hecho notable antes de ver este punto es el sacrificio de un joven médico llamado Daniel Alcíes Carrión. Este joven médico ya había participado curando a los heridos en plena guerra del Pacífico. En la guerra del Pacífico traían los heridos y él, como joven médico, ayudó a curarlos. Pero ahora que ya había acabado la guerra, él estaba, pues, en el Hospital Lobe Mayo. ¿Conoce el hospital? El Hospital Lobe Mayo la venía Grau. La venía Grau. Dijeron Guánuco, ¿no? Dijeron Guánuco. Claro. Resulta que en el Hospital Lobe Mayo empezaron a llegar pacientes que habían contraído la llamada Fiebre de la Orolla y el Mal de Verrugas. La Orolla era un lugar donde había obreros que estaban haciendo el ferrocarril. ¿Te acuerdas la época de José Balta? Ya, pues, el ferrocarril no se hacía de la noche a la mañana. Entonces, los trabajadores de la Orolla empezaron a enfermarse con altas fiebres y luego se llenaba su cuerpo de verrugas. Algunos no soportaban la primera etapa que era una etapa febril, Pura fiebre. Cuenta la historia que traían a los pacientes los traían al hospital 9 de mayo. ¿Ya? Y los los médicos aunque querían ayudarlos no podían. No había la cura, no había un antídoto para esta enfermedad. No había. Qué impotencia para los médicos ver a estas personas perder la vida, ¿no? Los buenos médicos se ponen muy tristes, sufren porque su labor de ellos es ayudarlos, salvarlos. Qué impotencia para los médicos ver algo así, ¿no? Pero Daniel Hacías Carrión tomó una decisión. Se inyectó la sangre de un enfermo a sí mismo. Además, se inoculó, ¿no? O sea, él se inyectó la sangre de un enfermo porque él quería contraer la enfermedad para ayudar a desarrollar una historia clínica desde los primeros síntomas. Él quería que haya una historia clínica desde los primeros síntomas del ser y experimentó el síntomas. Imagínate. Al poco tiempo empezó a desarrollar la enfermedad. A sus amigos médicos que sabían del asunto empezaron a atenderlo, pero ya la cosa iba agravándose. ¿No? y iba a morir Daniel Hacías Carrión. Iba a morir. Poco antes de morir, Daniel Hacías Carrión lo reúne a sus amigos que, por cierto, estaban muy tristes por la situación y les dice y les dice esto se acabó. Se es finí. Se es finí. Esto se acabó. ¿Ya? Entonces sus amigos se pusieron muy tristes porque ya sentían que estaba a punto de fallecer Daniel Hacías Carrión. Pero de repente Daniel Hacías Carrión les dice su última frase que ha quedado para la historia. Su última frase de él fue ahora les toca a ustedes continuar la obra siguiendo el camino que les he trazado. Miren el encargo que le hacía Daniel Hacías Carrión a sus amigos médicos. Le decía que ahora a ustedes les toca continuar la obra. ¿Por qué? Porque Daniel Hacías Carrión sabía que iba a fallecer pero que había contribuido a que sus amigos médicos sus amigos científicos busquen un antídoto o una cura para esta enfermedad. Por eso a Daniel Hacías Carrión a este joven le conocen como el mártir de la medicina peruana. Para los médicos del Perú Daniel Hacías Carrión es algo así como su patrón el mártir de la medicina peruana. Muy jovencito este médico. Claro que sí. Pero también va a ocurrir una sublevación. Daniel Hacías en Guaraz en Guaraz Ancáis un señor llamado Pedro Pablo a tus palas se va a sublevar. Había dos causas para que se subleve. la primera es que se había creado una contribución personal para los campesinos para los pobladores andinos no puede ser con el argumento de que no había dinero que el Perú tiene que ser reconstruido habían creado una contribución personal no puede ser señores algunos algunos le llaman a esto contribución indígena pero amigos un momentito ya no existía el tributo indígena porque fue eliminado por Ramón Castilla ya no existía pero profesor esta es una contribución personal para que el Perú pueda salir adelante nuevamente pero porque siempre a costa de los campesinos es cierto que Perú estaba mal económicamente por último debía crearse algo extraordinario pero que todos los ciudadanos todos todos comenzando por los que más tienen deberían colaborar pero mira ve le cobran a los campesinos por eso en Guaraz pero Pablo a tus padres se subleva además de que los campesinos decían nos cobran y encima somos sirvientes no tenemos tierras quienes tienen tierras los grandes gamonales los grandes terratenientes oligarcas y nosotros no tenemos tierras y encima nos cobran contribución personal por eso se subleva a tus padres pero quiero aclarar mira ya en Guaraz en Guaraz existe ese monumento los guaracinos nos recuerdan a Pedro Pablo a tus padres hay caso monumento claro es que Pedro Pablo a tus padres pedía algo que todos los campesinos sentían así si los campesinos de por sí eran muy pobres ¿por qué tenías que tú estar cobrándole contribución personal y encima decían somos sirvientes no tenemos tierras ¿cuánto va a cambiar esto? por eso es que se subleva pero el gobierno de iglesias mandó el ejército así como lo escuchas mandó el ejército y pero Pablo sus padres fue derrotado y encarcelado sí fue arrestado ya lo hemos comentado Daniel Césarrión ya hablamos de él ya hace un momento hablamos de él sigamos nomás va a acontecer la guerra civil iglesias versus Cáceres Cáceres se va a sublevar contra iglesias en la reconstrucción nacional hay dos guerras civiles esta es la primera la primera guerra civil es iglesias versus Cáceres pregunta para todos ustedes pregunta para todos ustedes ¿por qué se subleva Cáceres? ¿qué pasó? ¿acaso te olvidas que Cáceres tenía en su mente que iglesias había dado el grito de Montán rindiéndose que iglesias es el que firmó el tratado de Ancón entregando Tarapacá y dejando pendiente el plebiscito de Tacna de Arica y encima ahora que se subleva Tusparia lo reprimieron con fuerza Cáceres va a enfrentar iglesias y va a hacer algo que la historia llama la guaripampeada sí la guaripampeada déjame contarte que ahí en el mapa tú puedes ver mira acá toda la zona de Huancayo Huancayo Jauja mira ¿qué está Jauja? Jauja Tarma es la zona de Junín ¿no? Junín ¿no? claro saludos a la gente de Junín un abrazo para la gente de Junín sobre todo la gente de Jauja Huancayo ellos hacen una pachamanca impresionante además que el clima de Junín en Jauja es extraordinario muy saludable muy saludable en un clima seco pero muy saludable profe que llueve está bien pero no hay tanta humedad como el clima pero mejor se lo dejamos eso a los geógrafos se lo dejamos eso a los geógrafos volvamos a lo nuestro resulta que aquí en Guaripampa ya va a ocurrir lo siguiente Cáceres y sus tropas van a enfrentar las tropas de Iglesias ah pero quiero aclarar que Iglesias estaba en Lima en Palacio claro que las tropas del presidente fueron Cáceres en Guaripampa va a ser algo interesante Cáceres divide sus tropas en dos grupos un grupo enfrentaría a las tropas de Iglesias y otro grupo avanzaría hacia la capital así ya estaba planificado entonces las tropas que enfrentan a Iglesias de repente simulan es una simulación como que se están corriendo están huyendo y las tropas de Iglesias la empiezan a perseguir cruzan el puente de Guaripampa porque Guaripampa es un avión puente cruzan el puente y la tropa de Iglesias es igualito cruzan el puente de repente cuando ellas cruzaron voltean y el puente voló en pedazos chao puente era una trampa la idea era dejarlos atrapados al no haber puente para que regresen iban a demorar se iban a dar una vueltaza y la tropa de Cáceres avanzaron hacia Lima ingresaron a Lima y el presidente Iglesias presentó su renuncia si Iglesias no enfrentó a Cáceres presentó su renuncia y pasamos al primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres muy bien primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres uno de los problemas que tenía que afrontar Cáceres era lo relacionado a el billete fiscal o sea durante la guerra se había devaluado el billete había perdido valor entonces Cáceres tendría que reemplazarlo y así que Cáceres reimplanta la vigencia de la moneda metálica ¿no? o sea un primer problema que tuvo que enfrentar Cáceres es que había un billete que estaba devaluado y tuvo que reemplazarlo también el llamado contrato Grace les cuento a todos ustedes el contrato Grace resulta que Perú tenía una enorme deuda con los ingleses desde la etapa independencia donde tú te acuerdas que yo te conté o tengo de haberte mencionado cuando Ribagüero tomó el poder llegó un préstamo inglés Inglaterra nos prestó dinero ahora que Perú era libre independiente Inglaterra nos prestó dinero pero en este momento que Perú está tratando de salir de esa de lo que había pasado en la guerra Perú trataba de reconstruirse Inglaterra decía cobrarnos mira en qué momento bueno mejor digamos los acreedores ingleses a qué se llaman creedores a todos aquellos bancos o entidades financieras a quien Perú le debía toditos se juntaron no es broma se juntan y formaron el comité detenidores de bonos de la deuda externa así se van a llamar comité detenidores de bonos de la deuda externa palabra y entonces ellos dijeron vamos a contratar al señor Miguel Grace para que vaya al Perú y negocie eso ya él es Miguel Grace ahí está Miguel Grace él vino al Perú conversó con el presidente Cáceres y le propuso lo siguiente oye Perú te cancelo tu deuda externa así como lo escuchas te cancelo tu deuda externa pero a cambio uy 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 oye no es que los ingleses sean buena gente estaban aprovechando la situación Perú tenía una deuda gigante y los ingleses estaban aprovechando para querer cobrarnos pero mira la oferta que nos hacen si te cancelo tu deuda lo cancelo pero mira uno me tienes que entregar tus ferrocarriles por 66 años qué cosa sí me tienes que entregar tus ferrocarriles por 66 años no le parece mucho pero los ingleses dijeron esa es la solución otro los ingleses atención los ingleses le piden al Perú libre navegación por el titicaca o sea Perú uno entregaría sus ferrocarriles por 66 años dos Perú debía permitir a los ingleses libre navegación por el lago titicaca tres Perú debía entregar tres millones de toneladas de guano tres millones de toneladas de guano además Perú les debía permitir explotar las tierras selváticas ya para ese momento estaban buscando caucho buscaban caucho mira ve pero ya lo último ya lo último treinta y tres anualidades de ochenta mil libras esterlinas cada una que cosa y encima se crea una empresa llamada Perú Incorporation para hacerse el cargo de todos los ferrocarriles la pregunta es ¿le convenía al Perú firmar esto? algunos jóvenes me preguntan oiga profesor ¿qué? y todos estaban de acuerdo todos estaban de acuerdo profesor por ejemplo ¿qué decía el congreso? en el congreso dijeron ¿ya listo? Cáceres tenía el apoyo de todos para comenzar Cáceres tenía un partido político ¿no? sí el partido constitucional el partido de los combatientes había otros partidos en el congreso sí el partido demócrata el partido de Piero otro partido el partido civil de Pardo había otro partido llamado liberal del señor José María Quimper en el congreso tenían que debatir y claro que debatieron los partidos demócratas liberales se oponían dicen ¿cómo vas a firmar eso? Cáceres pero señores si firmamos esto cancelamos la deuda ¿pero a cambio de qué? te están te están quitando todo los ferrocarriles el guano quieren quieren explotar el caucho todo quieren y encima hay que seguir pagando y por último ¿qué nos podía pasar si no pagamos? ya pues no pero hay que pagar es que Cáceres dijo por ejemplo miren señores si pagamos vamos a quedar libre de deuda y ya podemos negociar otros préstamos un fuerte debate se dio entre José María Quimper y los congresistas José María Quimper era liberal pero estaba el Partido Civil el Partido Demócrata y el Partido Constitucional José María Quimper dijo señor Cáceres usted usted luchó por defender la soberanía del Perú usted luchó por defender nuestro territorio ¿cómo es posible le dice que en este momento usted esté negociando la entrega de todos estos recursos y a quién se lo está dando a los ingleses ¿acaso no fueron los ingleses los que ayudaron a Chile? ¿no fueron los ingleses los que ayudaron a Chile? señor Cáceres ¿cómo cómo haría usted usted que es un general que luchó contra ellos que dices se aprobó o no se aprobó al final se aceptó y se firmó el contrato Grace entonces ¿cuál es el objetivo del contrato Grace? cancelar el deuda externa pero Perú entregaba sus recursos ¿de acuerdo? pasa el tiempo y llega Remigio Morales quien va a implantar una ley de elecciones municipales y también a Bias Corpus que protege la libertad individual ¿no? esto en el derecho es muy importante los abogados tienden a defender a sus patrocinados cuando son detenidos injustamente o cuando de repente los detienen y no hay suficientes pruebas o por último un recurso que presentan los abogados es que mi defendido nunca se ha negado a acudir a las citaciones que le han hecho cada vez que le han citado le ha venido ¿no? él puede llevar el proceso desde su estando en su casa a su domicilio y cada vez que la autoridad lo requiera irá pues a declarar o a presentarse ante la justicia no tiene por qué estar detenido ¿te da cuenta? a veces alguien es detenido y no hay suficientes pruebas de la acusación en su contra se está vulnerando derechos ¿no? como la presunción de inocencia esto es algo que le corresponde a los abogados que son los expertos en la materia ¿no? pero el habeas corpus lo aprueba el gobierno Remigio Morales se va a firmar un tratado llamado Herrera García en la que Perú iba a ser territorio ese Ecuador ¿qué cosa? pero no se aceptó el congreso peruano atención no lo ratificó y los tratados para que tengan validez deben ser ratificados por el congreso por lo tanto aunque se había firmado ese tratado Herrera García queremos aclarar que no tuvo validez ni vigencia porque el congreso no lo ratificó el presidente Morales Bermúdez va a fallecer en pleno gobierno ya no faltaba mucho para que acabe su mandato pero falleció bueno según la norma según la ley debería asumir el señor Alejandrino Pedro del Solar pero hubo ciertas presiones para que asuma el segundo vicepresidente y al final quien va a asumir es el señor Justiniano Borgoño él es Justiniano Borgoño mira mira el estilo de los bigotes de aquel entonces hacer el estilo ¿no? en aquel entonces bueno bueno este señor tomó el gobierno Justiniano Borgoño y debía organizar las elecciones ¿de acuerdo? ya habría de convocarse a las elecciones ¿pero qué crees? en la campaña en la campaña estaba Piérola como candidato ya por el partido demócrata y el otro candidato obviamente era Cáceres ¿no? Cáceres quería volver otra vez al poder hay quienes dicen que Cáceres estaba detrás del hecho de que Justiniano Borgoño tome el poder porque de alguna forma le iba a favorecer a apoyar a su candidatura en esa época se empezó a decir que Justiniano Borgoño lo habían puesto ahí para que él apoye y Cáceres pueda ganar en serio eso se comentaba en aquel entonces el candidato Piérola opositor claro del partido demócrata Piérola empezó a decir que había mucho favoritismo a la candidatura de Cáceres y que no puede ser eso no está bien cierto día Piérola muy molesto dijo ¿saben qué? yo retiro mi candidatura y lo hago porque es evidente que va a ganar Cáceres aquí está ya todo todo prácticamente como si está arreglado ya ¿no? demasiado favoritismo al señor Cáceres yo la verdad no me voy a prestar para eso dijo Piérola retiro mi candidatura molesto Piérola igual hubo elecciones y Cáceres fue elegido Petrofia listo sin embargo se dice que Cáceres implantó una dictadura castrense ¿no? se apoyó en el ejército colaboradores civiles suspendió las garantías individuales impuso fuertes multas y de repente va a estallar una guerra civil ¿qué cosa? sí Piérola va a liderar lo que se conoce como la coalición nacional la coalición nacional así se le llama tú ves esa pintura en esa pintura se ve a Piérola adelante avanzando con sus tropas a caballo ¿no? ahí está y los que están de pie están bien armados están avanzando no sé si alguno de ustedes conoce pues a la espalda del hospital 9 de mayo está la avenida Guánuco Girón Guánuco Girón Guánuco y se avanza por ahí y entras al mismo corazón de los barrios altos un lugar que se llama Cocharcas por ejemplo ahí se ve en la pintura es una pintura se ve en la vía pública ya los muertos los cadáveres siguen avanzando disparando dice que el tiroteo se había vuelto tan fuerte tan fuerte que había cerca de dos mil muertos muchas muertes no puede ser profesor así que cierto día un sacerdote llamado Monseñor Machi Monseñor Machi fue a palacio de gobierno y habló si Monseñor Machi habló con Cáceres y le suplicó que presente su renuncia Monseñor Machi le dijo salga señor Cáceres salga que ya ni las piedras lo quieren por favor renuncie usted renuncie y Cáceres dijo está bien presentó su renuncia ya muy bien entonces Cáceres va a dejar el poder y Pírola va a tener su segundo gobierno imagínate segundo gobierno de Pírola otra vez Pírola en el poder sí entonces tenemos aquí gobierno de Pírola se dice que el gobierno de Pírola es el tránsito al segundo militarismo ¿cómo es eso? como que el tránsito al segundo militarismo es que Pírola escúchame Pírola no era militar entonces no podemos decir que con Pírola es segundo militarismo segundo militarismo existían todos aquellos militares militares como Cáceres Morales Bermúdez Justiniano Borgoño pero ellos no eran no eran militares no o sea era Pírola Pírola no era militar entonces Pírola no es parte del segundo militarismo ¿de acuerdo? claro 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 ¿qué va a pasar? en su gobierno Pírola va a establecer la libra peruana de oro una nueva moneda sí va a haber un cambio de moneda también era necesario modernizar el escrito peruano va a tener que traer lo que se conoce como la misión clemen directamente de Francia va a llegar la misión clemen se va a pedir que Pírola acceda a que estos franceses reformen todo el ejército bueno Perú había perdido la guerra pero el presidente Pírola dijo vamos a reformar todas las fuerzas armadas para comenzar deberían ser entrenados profesionalmente por eso se va a crear la escuela militar de Chorrillos ¿ya? la escuela militar de Chorrillos y también con Pírola atención se establece el servicio militar obligatorio ¿ya? pero otro detalle que llamaba mucho la atención era la bueno ahí tenemos una foto de la escuela de Mitechor Ríos ¿no? ya sabes la escuela de Mitechor Ríos se crea en el gobierno de Pírola debido a que vino una misión llamada misión clemen una pregunta ¿cómo se hizo para poder recaudar más impuestos ¿no? porque no había dinero entonces Pírola crea la sociedad anónima de recaudar impuestos pero también va a crear el ministerio de fomento ¿no? el ministerio de fomento ¿para qué será? el ministerio de fomento era para hacer obras infraestructura ¿de acuerdo? se va a producir el auge del caucho en la Amazonía también todo el mundo ahora quería caucho querían caucho y mira cómo es la vida ¿no? era del guano pero tuvo guano ¿no? la época del salitre y ahora el mundo quería caucho fue por él ¿no ves que el mundo había desarrollado el mundo el automóvil para su llanta ¿no? para llanta los automóviles y una vez más Perú tenía caucho solo que para sacar ese caucho tenías que internarte en la Amazonía en la más como dice pues onda Amazonía tendría usted que entrar ¿quiénes eran los más indicados de repente para hacer eso los propios pobladores y habitantes pues no habría ningún problema si se les da un buen empleo ¿no? se les da trabajo y excelente ¿no? porque necesitan trabajadores entonces el rey del caucho va a ser Fermín Fiscarran ¿por qué? porque en esa zona de la selva muchos pobladores nativos prácticamente van a ser capturados lo que se conoce como las correrías las correrías perseguían a los nativos y los llevaban a trabajar ahí a la zona de la Amazonía a sacar caucho ¿en serio? vuelvo a repetirte ¿no? si a un si a un nativo lo perseguían y le hacían hacer eso pobrecito ¿no? porque distinto sería si le le pagaran bien le remuneraran ¿no? y no tiene por qué ser explotado debía un horario de trabajo adecuado ¿no? porque al fin y al cabo la gente necesita trabajar pero distinto sería si viene alguien y le agarra y dice no hay que llevarlos a trabajar ¿pero por qué? si esos son ciudadanos peruanos son ciudadanos hay que respetarlos como ciudadanos pero venían así se los llevaban a trabajar incluso hay libros ¿ah? hay una un artículo que se conoce como el infierno del putumayo el así lo llama el infierno del putumayo porque eran explotados en condiciones muy muy abusivas muchas personas para sacar este caucho que lo más curioso era para que se lo lleven al extranjero para la industria automovilística de las potencias ¿no? mira a ver ¿qué te parece? entonces esta era la antesala a la república aristocrática el gobierno de Pirola escúchame el gobierno de Pirola va a sentar las bases para lo que va a ser la siguiente etapa entonces vamos definiendo algunas cosas a ver algunos términos que deben quedar clarísimos para todos a ver profesor después de la guerra con Chile comienza un periodo llamado reconstrucción nacional pero en la reconstrucción nacional hay un periodo llamado segundo militarismo ¿si o no? segundo militarismo también no vamos a negar que Pirola no pertenece al segundo militarismo porque Pirola no era militar ¿se da cuenta? ahora si usted se da cuenta de algo más en la reconstrucción nacional hubo dos guerras civiles ¿o no? una guerra civil en la que Pirola perdón perdón Cáceres enfrenta a iglesias cuando Cáceres le gana con la bolipampeada y luego la segunda guerra civil es cuando Pirola enfrenta a Cáceres y al final se impone Pirola ¿si o no? por lo tanto eso fue una etapa de llamada reconstrucción nacional Pirola gobernó hasta 1899 prácticamente acababa el siglo XIX ¿no? y comenzaba ya lo que vendría el siglo XX pero en la historia del Perú a la siguiente etapa se le conoce como república aristocrática ¿estamos de acuerdo? o olvidaba algo muy importante estaba olvidando algo muy importante con Pirola se apruebe el estanco de la sal el estanco de la sal ¿qué es eso o para qué es eso profesor? bueno resulta que cuando es estanco es un monopolio estatal el estado establece un monopolio sobre la sal ¿ya? y la gente empezó a protestar ¿no? sobre todo la gente humilde que se dedicaba a vender sal reclamaron y dijeron ¿cómo es posible? y el gobierno argumentó lo siguiente necesitamos juntar dinero para comprar o perdón necesitamos dinero para organizar el plebiscito sobre Tanearica previamente el gobierno de Pirola había firmado un acuerdo llamado Bilingos La Torre con el acuerdo Bilingos La Torre ambos países se comprometieron a realizar el plebiscito en serio pero se necesitaba fondos dinero o sea hacer un plebiscito no era tan sencillo entonces ¿cuál fue el acuerdo? el acuerdo fue que ambos se harían un tiempo para juntar fondos entonces Pirola dijo para juntar fondos vamos a claro claro con el estanco de la sal Perú juntaría fondos ¿ya? Perú juntaría fondos para el plebiscito ¿qué les pareció? ya más o menos eso debería quedar claro bueno entonces ahora vamos a resolver preguntas y necesito como siempre tu participación tu apoyo en esto ¿ya? ya sabes que mandas al chat tus respuestas por favor a el enfermín fiscal por supuesto listo vamos a la pregunta uno después de la guerra con Chile se inició en el Perú después de la guerra con Chile se inició en el Perú A el segundo militarismo B el primer militarismo C el tercer militarismo D el primer civilismo claro muy bien la A el segundo militarismo correcto dos es un hecho del gobierno de Miguel Iglesias la ley de concreción vial el contrato Grace la construcción del primer ferrocarril la guerra civil con Cáceres ala un hecho en la iglesia claro la guerra civil con Cáceres no la guerra civil con Cáceres correcto la ley tres la rebelión antifeudal y antifiscal realizada contra el gobierno de Miguel Iglesias fue liderada por quien recuerda recuerda de repente el joven se está preguntando ¿por qué el antifeudal? bueno ¿tú te acuerdas que en el feudalismo había señores que tenían muchas tierras y que tenían siervos? eso parecía el Perú porque había muchos gamonales y muchos terratenientes con muchas tierras que tenían siervos por eso en realidad era antifeudal y antifiscal antifiscal porque les estaban cobrando la contribución personal ¿te acuerdas? les cobraban la contribución personal por lo tanto ¿quién llevó a cabo esta rebelión? acuérdate Pedro Pablo Atusparia la de Pedro Pablo Atusparia pregunta cuatro sobre el contrato Grace indica aspectos importantes a ver te voy a esperar un poquito para que tú lo resuelvas a ver la cuatro a ver trato de resolver la cuatro espera un poquito a ver a ver a ver la cuatro la cuatro resuelve resuelve vamos marca la cuatro ¿cuál es la cuatro? veamos veamos juntos tres, cuatro tres, cuatro, cinco la de tres, cuatro, cinco la de ¿está bien? la de doctor ya a ver la cinco voy a esperarte que lo leas ya lee la cinco lee la cinco te espero te espero tienes que leer lee la cinco por favor la de la de la de la de la de Gracias. Ya, tiempo suficiente. La de deuda externa peruana. La de. Muy bien. De doctor. Ya. Pregunta número seis. Durante su gobierno se cumplió diez años del Tratado de Ancón. A ver, vamos a recordar. De 1883 a 1893. ¿Quién gobernó de 1890 a 1894? ¿Quién fue? Remigio Morales. En 1893 debió haber el plebiscito porque el Tratado de Ancón decía diez años después, pero no hubo. El mismo presidente Remigio Morales tuvo que aceptar algo. Los chilenos dijeron, pero si no tenemos plata para hacer plebiscito, no hay fondos. A ver, ¿pero tú tienes fondos? No hay fondos. ¿Qué voy a hacer plebiscito? Ah, y al final no hubo. O sea, los diez años se cumplen con Remigio Morales, ¿ah? Pero él debió exigir, no debió pedir que haya plebiscito de todas maneras. Pero bueno, no se dio, pues. ¿Ya? La C y la B de bueno. A ver, la siete. Te espero. Yo quiero que tú leas. Vamos, la siete. Te espero. Te espero a las siete. Te espero. Ya. Tiempo suficiente. Sobre la reconstrucción nacional, señalizó un verdadero. Se van a hacer las siguientes proposiciones. Ah, Nicolai, pero no está bien. ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien. Miguel Iglesias abrontó la rebelde de Tusparia. Cierto. Van dos verdaderas, ¿ah? Remigio Morales crea el problema de Chorrillo. Falso, falso, falso. Se espiera hablar. El contrato de los ingleses. Verdadero, verdadero. Dos verdaderos, un falso, un verdadero. La A, ¿no? ¿Está bien la A? La clave, la A. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos, la ocho, señores. La ocho. La ocho. Estamos en la ocho ya. A ver, te quiero ver. Te quiero ver. La ocho. Ah, es algo cronológico. Uy, uy, uy. La ocho. A ver, a ver. Ordena, ordena. Espere, profe, espere. Ya te espero. Te espero. Trácte de respirar. A ver, la ocho, la ocho. La ocho, por favor. A ver, la ocho. Ya, tiempo suficiente. Vamos a ver cómo ordenaste. A ver, vamos a buscar. Se arribó San Marcos. Ese es Iglesias, pues. Iglesias, número 3. Suprime el billete fiscal Cáceres. 4-1. ¿Podría ser? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, San Marcos es número 3. Perdón, número 3. Comenzamos. Luego 1, ya. Luego sigue Avias Corpus. 4. Y el último es Reforma Electoral de... Ah, sí. Una Reforma Electoral hizo Piérola. 2. Entonces sería 3-1-4-2. ¿Sí? 3-1-4-2. La D. 3-1-4-2. La D, doctor. Y hace un momento te dije el estanco de la sal. A ver, ¿quién estableció el estanco de la sal? Para recaudar fondos. Para el plebiscito. ¿Quién recaudó? ¿Quién estableció el estanco de la sal? Piérola. La 9, la C. 9, C. 9, C. Vamos a la 10. Vamos a la 10. Te quiero ver en la 10. Tranquilo, si no les hablé del tema, ahorita les hablo. No se preocupen. Miren, según la lectura dice, para lograr estabilidad del país, Piérola consolidó la alianza demócrata civilista que puso la base de un proceso de afirmación de instituciones públicas del surgimiento. Por eso, en su gobierno se realizó la reforma electoral, dice, es una reforma electoral. Entonces, la respuesta es la A, el voto directo y solo alfabetos. Piérola establece que solo pueden votar los que saben leer y escribir, nada más. Obviamente, obviamente, con eso estaba discriminando a los alfabetos, obviamente. Su reforma electoral, entonces, según la clave A, el voto directo y solo a alfabetos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué les pareció? Entonces, pasamos ahora a las preguntas de los estudiantes. Vamos, vamos. Claro que sí. Muy bien, mis queridos alumnos. Muy bien. Vamos a recibir también sus preguntas, ¿ya? Mientras tanto, vamos saludando a algunos jóvenes. Mientras usted se anima a escribir sus preguntas, yo voy saludando a mis queridos alumnos, ¿no? Mis saludos para Miguel Ángel Shara, para Víctor Fabricio, para Josué David Puma, para María Fernanda, para José Luis Quispe, para Alejandra Estefanía, para Dharma Ángeles Calderón, para Fabiola El Pilar, para Juan Jesús Alexander, para Rocío del Pilar Julca, para Rocío del Pilar Julca, para Ayek Nicol Loaiza, para Nayek Adriana Loaiza Herrera. Ah, mira. Supongo que son hermanas. Supongo. Para Marjorie Antoine García, para Fabiola El Pilar Espinoja, para Lucero Milagros Cabezas, para Milagros Azulza Trujillo, Alejandra Estefanía Aropalma, para Estefanía Lisek Serrano Ayala, José Luis Quispe Yoya, Miguel Ángel Shara Juárez, Cielo Darlín Agüero de la Mata. Mientras yo voy saludando a mis amigos, por favor escriban sus preguntas, ya ya pueden ir mandando ya, no se preocupen. Vayan enviando que ahorita vamos a chequear. Y mis saludos a todos, Valeria Sayé también, por supuesto, a mi amigo Joel Omar Yapu, a Yasore Vázquez. Y en general, por favor, quiero hacer extensivo mis saludos a todos, para Ronald Abril, para Lucero Milagros. Y espero haber saludado a todos, y si alguien no lo mencioné, disculpas. Y mis saludos a todos los estudiantes presentes. Vamos, 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 profe, con la pregunta, profe, quiero preguntar ya. Es el momento de preguntar. Mi amigo Henry Velázquez hace una pregunta bien interesante. Buen día, profesor. Si no se firmaba el contrato Grace, ¿había alguna otra salida? Siempre hay otra salida. La más sencilla, no pagar. Pero no te provee. Ya, tiene razón. Perú podría decirle, mira, yo sí te quiero pagar. Pero estas condiciones que tú me estás ofreciendo, obviamente no me conviene, pues. No me conviene. O sea, estas condiciones que tú me propones. ¿Cómo que mi ferrocarril es por 66 años? ¿Qué quieres tener titicaca? O sea, ¿yo qué voy a ministrar? Es como cuando tú tienes una deuda con el banco. Tú vas al banco y, ¿qué dices al banco? Mire, señores, yo sí les quiero pagar. Tengo voluntad de pagarles. Pero la cuota que me está poniendo usted es muy alta. ¿Qué? O sea, que mi familia no va a comer. O sea, que no voy a poder pagarle su escuela a mis hijos. O sea, si mi esposa se enferma no voy a poder curarla por estar paga y pague. Por favor, póngame una cuota que yo sí pueda pagar. Mire, o mejor, yo les digo que yo puedo pagar esto. Y ahí se ponen de acuerdo, pues. Perú lo que debió hacer el contrato Grace era decir, señor, nosotros queremos pagarle. Tenemos voluntad. Pero estas son nuestras condiciones. Sino que la casa Grace dijo, ¿no? Les cancelamos su deuda. Te cancelo todo. Mira, si ya te cancelo todo, quedas libre para que otros te presten. Porque, claro, cuando tú no tienes deuda, otros te prestan. Pero cuando tú tienes deuda, nadie te quiere prestar. Primero paga tu deuda. Yo pienso, con todo respeto, que Perú debió decirle a Inglaterra, esas condiciones que me estás pidiendo son demasiadas. En ese caso, te esperarás. Lo siento, te esperarás. Yo sí quiero pagarte. Pero lo que tú me estás planteando es demasiado. No te pases. Bueno, es un punto de vista que respetamos en todo caso otras opiniones, ¿no? ¿No le parece? En esta situación, por ejemplo, algunos van al banco y le dicen al banco, ahorita, ¿qué te voy a poder pagar si no tengo ni trabajo? Yo sí quiero pagarte. Pero no tengo trabajo, ¿qué hago? O estoy ganando muy poquito. Antes ganaba más, ahora ganó menos. Entonces, por favor, veamos una forma de reprogramar mi deuda o de repente poder pagarte de esta forma. Listo. Pongámonos de acuerdo, ¿eh? Quedamos como amigos, pero hacemos bien las cosas. Nada más, ¿no? Bueno, el contrato Grace es un contrato bien interesante, ¿eh? Ya, Dharma, muy buena observación. Te agradezco mucho. Si bien es cierto, Piero la no era militar como le hemos expresado. Pero, algunos consideran, sí, amiga Dharma, que cumplieron la comiencia del segundo civilismo. ¿Ya? Sí, muchos consideran que cumplieron la comiencia del segundo civilismo. Pero, 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 digo pero, cuando hablamos de república aristocrática, muchos toman como punto de partida a Eduardo López de Romaña, república aristocrática. ¿Entienden? Entonces, la otra semana que hagamos ese tema, yo les voy a mostrar, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos esos eran llamados los varones del azúcar. Eran agroexportadores. Pero eso todavía nos corresponde la próxima semana. Le doy las gracias por la pregunta, mi amiga Dharma. Uy, ay, ay, esta pregunta está espectacular, ¿ah? Ay, ay, ay. Mira lo que me ha preguntado Dayana Antoine. ¿Qué constitución está vigente, profesor? Uy, uy, uy. Bueno, mi respuesta, amiga Dayana, es la de 1860, la de Ramón Castilla. La de mayor duración de la historia, ¿no? La mayor, sí. Esa recién fue reemplazada en 1920 durante el enseño de la guía. Sí, duró buen tiempo, duró buen tiempo. ¿Ya? Claro que sí. Muy bien. Sigamos, sigamos. Más preguntas, chicos, más preguntas. Vamos, vamos, anímense. Profesor, mire, ¿en qué tema estamos? Me agradaría repasar un poco temas anteriores. Pregúntame. Pregúntame temas anteriores. A ver, yo te respondo. Profesor, hay algo que no entendí. Puedes repetirlo, explicarme nuevo. Con gusto. Si quieres que te explique algo nuevo, ponlo ahí. Profesor, explíqueme esto. Dice. Profesor, repita algo. Justo mi señal no escuché bien. Ya, yo te lo repito. Pero hazlo. Vamos, escribe, escribe. Escribe. Este es el momento de preguntar. A ver si los chicos me quieren preguntar cuando no estamos en clase. Ya, pero la clase acabó, amigo, por favor. Ahorita pregunta. Vamos, vamos. Ahorita. Ahorita pregunta, por favor. ¿No hay preguntas? Muy bien. Ha llegado el momento que yo les pregunte. Lo justo es lo justo. Aunque por ahí alguien ya mandó una pregunta, creo. Pero no entiendo en sí cuál es tu pregunta, Juan Jesús. Tú me dices los hijos de los caciques, pero ¿cuál es la pregunta? A ver. Ahora sí, gracias, Juan Jesús. Los, ah, Juan Jesús, ya me acordé, ya. Esa fue una pregunta de admisión hace años, Juan Jesús. Lo que tú me estás haciendo la pregunta es una pregunta que hubo hace años. Y la pregunta es, mejor digamos, ¿quiénes iban a las escuelas menores del reinato? ¿De acuerdo? ¿Quiénes iban a las escuelas menores? A ver, vamos a recordar un poco del reinato, ya que el amigo Juan Jesús ha preguntado. ¿Cierto o falso que había república de blancos y república de indios? Así los españoles lo dividieron, ¿ah? Los españoles se crearon su república de blancos y su república de indios. ¿Está bien o no? Ya. Usted sabe que el español no se mezclaba con el indígena. Me refiero a tratos directos. Entonces decía, esto es república de blancos. Escuelas para los hijos de españoles. Escuelas menores, escuelas mayores o colegios mayores. Hijos de españoles. Criollos también. Pero para los caciques le crean sus propias escuelas. Por favor, los caciques tenían sus propias escuelas. Por ejemplo, el colegio de caciques San Francisco de Borges en el Cusco existía. Aquí en Lima había un colegio de príncipes de Lima también. O sea, los caciques tenían sus propias escuelas. ¿Por qué? Porque los españoles decían una cosa es república de blancos y otra cosa es república de indios. Así pensaban ellos, pues. Ese era su pensamiento. ¿De acuerdo? No, la pregunta que había hace tiempo es, ¿quiénes iban a las escuelas menores? Y estaban los hijos de los españoles, pues. Los hijos de los españoles. Ellos tenían derecho a la educación. ¿O no? Ellos tenían derecho a la educación. La educación era un privilegio de la élite española, no de los indios. Pero para los caciques, vuelvo a repetir, había una escuela especial. Escuela de caciques San Francisco de Borges y la escuela Príncipe de Lima. Respetamos otro punto de vista. Simplemente lo respetamos. Nada más. Lo dejamos ahí. A ver, Rosario me pregunta. María Rosario dice, profesor. ¿El contrato que leí también entregó nuestras tierras selváticas para que sean exploradas? Claro. Pero, ¿qué buscaban ellos? ¿Buscaban cauchos o no? Claro. Por eso te digo, todos esos acuerdos eran beneficiosos a Inglaterra. ¿No? ¿Ya? A ver, por aquí alguien me preguntó. Ah, bueno. Alejandro Estefanías, cuando yo recuerdo, el Estado va a permitir que lo que es Fuerzas Armadas tenga su propio código de justicia. O sea, los militares, ¿no? Dentro de su ámbito militar tienen sus propios normas, los militares. Sí, tienen su código de justicia, todos, ¿no? Los militares. Que juzgan cosas vinculadas a lo que es su servicio de ellos como militares. ¿Ya? ¿Ya? Correcto. Ya preguntó María Rosario. Gracias, María. Sí, las tierras selváticas iban a ser exploradas, María Rosario, para que ellos buscaran caucho, que era lo que les interesaba, ¿no? Yasorio Vázquez dice, profesor, ¿de qué partido era Abelino Cáceres? Del Partido Constitucional. Y Pírola, Partido Demócrata. Pírola, Partido Demócrata. Pírola, Partido Demócrata. ¿Cuánto tiempo Cáceres lo saca a Iglesias? Esa es la guerra, ¿se o no? ¿Te das cuenta, no? Ahí está el detalle, ¿ya? Cáceres luego lo va a sacar a Iglesias. Ya, aclaración, Nayek. Aclaración. El comité de tenedores de bonos de la deuda externa era, eran los que nosotros le debíamos, o sea, son nuestros acreedores. Yo entiendo por acreedor a todo aquel a quien yo le debo. Vamos a imaginar que yo le debo al Banco A, al Banco B, el Banco C, el Banco D. Ya no vamos a dar nombres específicos, solo es un ejemplo. Le debo al Banco A, al Banco B, al Banco C, al Banco D. Algunos tienen cuatro o cinco tarjetas, ¿no? Ya. Imagina que todos esos se juntan y dicen, ¿qué tal si hacemos una sola deuda y le cobramos juntos? Juntamos todo, todo, todo. Una sola suma, ya, listo. A ti te debe 15, a mí me debe 20, a ti te debe 30, a mí me debe, o a otro, ya, 18. Sumamos todo, hacemos una sola deuda. Y entonces el comité de tenedores de bonos de la deuda externa buscó a la casa Grace, que era una firma comercial. Ya. Entonces, al Perú vino el señor Miguel Grace, él vino. Pues el comité de tenedores de bonos le encarga a la casa Grace que negocie la deuda con el Perú. Ya. Y ellos vinieron y dijeron, oye, Perú, que podemos cancelar tu deuda a cambio de todas estas cosas que ya mencionamos, ¿no? Gracias, Nayek. Adriana, muy amable. Dayana Antoine pregunta, ¿qué era el gobierno de Magdalena? Ah, gracias, mira, están recordando temas anteriores, excelente. También pueden preguntar temas anteriores. Si hay algo que no te quedó claro, pregunta, hijo. Así como hace poco nuestro amigo Alexander nos preguntó acerca de los colegios menores. Juan Jesús. Si hay algún tema anterior que quieras preguntar, pregunta, hijo. Ya. Entonces le voy a contestar su pregunta a Dayana. Mira, Dayana, en la guerra del Pacífico, tú sabes que Lima es ocupada, ¿no? Cuando ya perdemos la campaña de Lima, se perdió en San Juan, se perdió en Miraflores, ya Lima va a ser ocupada. Acá ingresa el general Manuel Baquedano y lo trajo a Patricio Lynch. Entonces, Lima es ocupada. Entonces, un grupo de nobles limeños se reúne en emergencia en la zona de Pueblo Libre y convoca a un nuevo gobierno. Y le van a encargar a Francisco García Calderón. Él va a gobernar en lo que se conoce como la vieja Magdalena, actual Pueblo Libre. Por eso se le conoce como el gobierno de la Magdalena, al gobierno de Calderón en plena ocupación de Lima. Y el dato curioso de García Calderón es que habiendo ya, habiendo sido Lima ocupada, García Calderón se negó a negociar la paz entregando territorios. Él dijo, yo no voy a firmar ningún documento entregando territorios. Y lo castigaron deportándolo a Chile, ¿no? Él fue deportado. Gracias, mi amiga Nayana, por tu pregunta. El amigo Josué David Puma pregunta, ¿en qué consistió la firma del protocolo Bilingula Torre? Muy buena pregunta, Josué. Primero, hace un momento mencionamos que los 10 años del Tratado de Ancón se cumplieron en el gobierno de Remigio Morales. Y el argumento que se dio para no realizar el plebiscito en ese momento fue que no había fondos. Chile le dijo a Perú, mira, ambos estamos sin fondos porque salimos de una guerra. Ahora, organizar este plebiscito va a significar un gran costo. Y ahorita no estamos en condiciones. ¿Qué te parece si lo postergamos? Claro, y más adelante realizamos el plebiscito. Bueno, la verdad es que Perú tampoco tenía fondos. Así que Perú le dijo, vamos a aplicar estanco y la sal para recuadar fondos. Entonces, ¿en qué consistió el protocolo Bilingula Torre? Me pregunta José David Puma. En el acuerdo entre el Perú y Chile para organizar el plebiscito posteriormente. Y Perú dijo, para eso vamos a apuntar fondos con estanco y la sal. Pero al final no se dio. Lamentablemente no se dio. Sí, ayer Nicol, por supuesto. Cáceres en su primer gobierno crea las juntas departamentales. Bien dicho. Las juntas departamentales era la representación, ¿no? Como si no me lo dice, de cada departamento en el Congreso. Proponía cosas, claro. Había una representación departamental. Gracias ayer, muy amable. ¿Alguna otra preguntita por ahí, por favor? Porque ya dentro de un ratito comienzan su práctica de salida o evaluación diaria. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Alguna otra preguntita por ahí? Como siempre, este salón a todo. Son bien preguntones, ¿ah? Me gusta este salón porque son bien preguntones. Me gusta preguntar. Muy bonitas preguntas hacen, ¿ah? De verdad. O ya no, mira. Claro, claro, claro. Primera observación. José David Puma dice, ¿cuál fue el papel del banco italiano en el gobierno de Cáceres? Ese banco italiano, con el tiempo, con el tiempo hasta no tengo entendido, se va a convertir en el banco de crédito o BSP. ¿Ya? Con el tiempo. Es que ya llegaban los bancos, que dijo. Ya el sistema bancario ya se instalaba en el Perú. Van a llegar bancos extranjeros, ¿no? Capitales extranjeros, pero con el tiempo los socios van a ser peruanos y con el tiempo ya son capitales nacionales, ¿no? Ya. Ya era una apertura, pues, a la banca exterior también, amigo José. Luego Milagros dice, profesor, en el segundo gobierno de Cáceres su partido político cambia coalición nacional. No, 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 no. Aclaración. Milagros. El partido de Cáceres se llamaba Constitucional. La coalición nacional es la unión de los partidos. El partido civil de Pardo y el partido demócrata de Pielola. Esos dos partidos eran enemigos de Cáceres. Se juntaron, uno para hacer oposición y luego le hacen la guerra, la guerra civil. Claro que el líder va a ser Pielola, ¿no? Entonces, la coalición nacional es la unión de dos partidos. El partido demócrata de Pielola y el partido civil de Pardo. Y van a enfrentarlo a Cáceres. Y van a enfrentarlo a Cáceres. Muy bien, queridos estudiantes. Llegó el momento de que den su examen diario o su prueba de salida. Por favor. Y amigos, a dar su examen diario o prueba de salida.